Muy bien, nuestra primera partida con Zacian, creo que lo voy a llevar con estos objetos, que están bastante bien, Periscopio y Cinta Fuerte Necesitamos un poquito de velocidad de ataque por todo lo que va a estar pegando rápido con full autoataques, ok, así que vamos así Ok, es mi primera partida, así que no necesariamente sean los objetos correctos, vale, yo creo que son así Pero obviamente pues vamos a ver qué tal va, vamos a jugar, me gusta esto que se vean los objetos, me parece espectacular Ya sé que el Pikachu tiene gafas de anotación, entonces hay que, atentos con eso porque le puedes dejar pelotitas para que pueda anotar y hacer crecer sus objetos, me gusta Les decía, yo supongo que van a ser con estos objetos, ya haré algunos cambios según jueguen más partidas, pero yo creo que así va bien Ok, vamos a ver qué tal nos va con Zacian en esta primera partida, que sea lo que tenga que salir, vale, que salga como tenga que salir Eh, hoy día, eh, bueno, al momento que están viendo este video tal vez no, si lo ven desde que lo he publicado Pero voy a estar streameando todo el día con Zacian, probándolo, haciendo muchas builds y cositas, así que, pues si te interesa pasarte las transmisiones A ver Pikachu, andate a anotar, pues si tienes gafas ya... Gracias Ahorita vamos a preocuparnos nosotros en farmear porque necesitamos, necesitamos nivel, va ¡Uf! ¡Qué buena poción se acaba de meter, eh! Espectacular, vale, vale, vale Eh, quería matar, pude haber matado, les logro mucho más rápido, eh Se usó todito para salvarse Pero si cargas, digamos, bien tus movimientos vas a... de verdad vas a reventar Perfecto, eh... estaría bueno que acá también se vean los objetos y cómo van los objetos de anotación de los aliados y eso, ¿no? Pero bueno, tal vez sea ya mucho pedir Ay, de acá yo sí me largo ¿Por qué me acaba de doler eso? No puede ser, men, cómo aguantan los slowbros, es increíble Le he saltado, lo he dejado con uno de vida y se ha levantado como si nada Increíble los slowbros, eh, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No, joder Y ese puto stun, vale Están, gente, ahorita Atentos con espion, ¿eh? Esa vaina es meta, va a ser meta Completamente Pero completa, completamente va a ser meta Espion 100% Está muy potente y muy innecesariamente potente, man Creo yo Ok, no hay nada para hacer Espectacular Eso salió bien, ¿no? Me metí con botón de escape y exploté esa espada santa al medio Vale, vamos a jugarlo con carantoña Quiero probar algo con carantoña Ya, supongo que ahí se muere Ay, no puede ser Va y dale, ahí, Slashman ¿Para qué usas escudo? Si lo tienes a un centímetro Con un autoataque lo matas No puede ser, de verdad Los espions El stun que te mete Le da demasiada vida Pero el ideal Me faltó un autoataque y la mataba Está súper guapo, Slashman Muy, muy, muy fuertecito, creo Guau Vale Guau Vale Ahí cancelé horrible mi ulti Ahí cancelé horrible mi ulti Guau Vale, vale Yo voy a empezar esto Vale, básicamente es cargar, eh Tus movimientos con la pasiva Ya les explicaré cómo va Ahí ya les explicaré qué tal Vale, no se confíen, gente Vamos a jugar tranquilos la partida Tranquilitos nomás Tranquilitos que vamos bien No se sobreextiendan Ok, me voy a quedar acá Por si viene algún enemigo Y lo sorprendemos No mames Vale, vale Está muy guapo esta cosa, eh Muy, muy guapo Ah, las medallas No les mostré las medallas No, estoy usando las de equilibrado Que puse en mi guía de medallas Para todos los Pokémon Ok, no No me gustó esto No, me ulté Es así Vale Cargamos nuestra vaina Y te saltamos Te saltamos de nuevo Uf Vale Me ayudó mucho el tirán y estar ahí, eh Pero Y eso que no cargué Uy, me asustó Eso que no cargué tanto mi Unite Si no lo Creo que lo reventaba El Unite, gente Si lo cargas mucho Lo estuve probando En el modo prueba Puff Mete un Espadón Que realmente Lo puedes destruir A tu oponente Como si nada Vale Necesitas creo que mínimo 5 Para hacer la carga Sí Mínimo 5 Va Lol Lol Salté muy mal ahí Ay, Dios mío El Machan Que molesto Ok Yo quería farmear Perfecto Uf Casi me cae eso Vale Cargamos esta vaina Nos metemos Explotamos Ok Vale Nivel 13 Necesito más pokeballs No son muchas 18 Pero bueno Ya va a salir Rayquaza No le jueguen albergas ahí Bueno, parece que yo le jugué albergas No No debíamos haber peleado ahí Yo sabía que no debíamos haber peleado ahí Vale Entró esa vaina No Ya le están pegando a Rayquaza F Bueno, todo depende de esta Si perdemos igual subo la partida Vale Ha sido un Perder Rayquaza Pero La partida Ha estado espectacular Ha estado espectacular Lo que puede lograr Este Esta vaina Tengo que esquivar su movimiento Así que saltamos para allá No No puede ser ¿Anotaron? Bien, bien, bien Yo no tengo mucho para anotar No tengo mucho No tengo nada Mejor dicho Ven, que molestos están los espiones Bien Le quité el escudo Uf Estaba preocupado Vale El problema ahora De esa De ese Mr.9 Que va a estar intentando anotar Igual creo que ganamos Yo me voy a quedar a cuidar Por si acaso Vale No puedo hacer nada ahí Con el ulti Debería poder girar el ulti Ay, Pikachu Por favor Pikachu aguanta Bien No sé si la ganamos No tengo idea Si la ganamos Ha sido un error Gente No hagan lo que hicimos Nosotros arriba Vale Eso está mal Ema lo dije Antes de ir No dije Esto está mal Y me metí Porque tenía el United Y pensé que podíamos hacer más Pero bueno Cuidadito con ese tipo de cosas No le jueguen al vergas Bien Muy bien Trece kills hicimos Finalmente Y cien mil de daño Sin saber dominar esta vaina Esto Yo calculo unos ciento cuarenta Ciento cincuenta mil de daño Cuando lo aprendan a jugar Vale Cuando aprendamos a jugarlo Una locura Una locura Justo suena mi alarma Bueno gente Esta es la partida Con Zacian Espero la hayan disfrutado Mi primera partida Ya saben que en el canal Siempre hacemos esto En un rato Viene la guía Y un par de videos más Que quiero hacer sobre las medallas nuevas Y los objetos nuevos Así que atentos al canal Hoy ya tenemos mucho contenido Y apenas termino todos los videos Estamos en Twitch Ok En transmisión en vivo Jugando todo el día con Zacian Por si quieren pasar a probar cosas Y ver que onda con el nuevo parche Muy bien mi gente Va a ser un bonito stream Y vamos a probar muchas cosas Así que atentos En twitch.tv Slash Kishtar Nos vemos Chau 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 chau